La sangre corriendo, bajo el cielo y ganando dolor No salgas el sol a tomarme, a fuerza de la inmigración El dolor que siento en el pecho, que es mi alma que sufre mi amor Quiero sentir tus brazos que esperan, tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? La esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte donde voy Días, semanas y meses, paso muy lejos de ti Muy pronto te llegará el dinero, yo te quiero hacer un poco a tu ir El trabajo me lleno y el brazo de ti ¿Pues que va? ¿Qué persona tú?